En esta segunda parte del tutorial de creación de un Pong, crearemos los jugadores, la pelota y los marcadores. Para ello, primero activaremos la opción Grid en las opciones de visualización de la barra de opciones para visualizar la rejilla en la escena y facilitar la situación de los actores en la escena. El primer actor que vamos a crear es el de la derecha, el que juega contra la máquina y que se maneja con el ratón. A este ratón lo vamos a llamar Pong R, le vamos a asignar la etiqueta también Pong R, puesto que contra él chocará la pelota y le vamos a asignar la imagen White. Además, habrá que activar sus físicas, que serán de tipo Kinematic, ya que el actor será móvil únicamente cuando se le aplique velocidad, posibilitando que se posicione en la coordenada I en la que esté situado el ratón, pero evitando que cuando la pelota choque contra él, este se mueva. Ahora, pondremos su rotación física y densidad a 2. El siguiente paso es establecer su tamaño y centrarlo en el lateral derecho de la escena. Para hacer el jugador de la izquierda, que es el jugador que representa a la máquina, se copiará el jugador de la derecha y simplemente se cambiará su nombre y su etiqueta a Pong L. Y se situará en el lugar correspondiente en la escena. Una vez creado el jugador de la izquierda, crearemos la pelota, que siempre saldrá del recuadro central de la línea que divide los dos campos de juego y que es aconsejable que se confunda con este recuadro. Este actor lo llamaremos Ball y le asignaremos la etiqueta Ball, ya que va a tener también colisiones. Además, le asignaremos la imagen White. Estableceremos su caja de colisión, que sea como un círculo, y activaremos sus físicas, que en este caso serán tipo Dynamic, ya que el actor será móvil cuando se le aplica una velocidad o el resultado de una fuerza. La densidad la pondremos a 2.2, fijaremos su rotación y Restitution estará a 2, puesto que la pelota sí va a tener rebote. Se necesita saber si la pelota está o no en juego para hacer o no un saque y cuál de los dos jugadores ha ganado para saber en qué sentido se hará este saque. Al no existir ningún atributo que informe de estas características, añadiremos dos nuevos atributos a la pelota. El primero, el que llamaremos Playing, que será de tipo numérico y que está inicializado a cero, es para saber si la pelota está o no en juego. A cero significa que la pelota está parada. El segundo, al que llamaremos Winner R, que también será tipo numérico y que estará inicializado a cero, indicará que el jugador de la derecha ha perdido. Redimensionaremos la pelota hasta que sea igual o un poco más pequeño que los recuadros que separan los dos campos de juego y la situaremos en el recuadro central de la línea para que se confunda con este. Para crear el marcador del jugador de la derecha, incluimos un nuevo actor, al que llamaremos Score R, y lo colocaremos en un lugar visible. Para que en este marcador aparezca el número de puntos del actor en cada momento, habrá que añadir un atributo nuevo que irá variando en función de los puntos ganados por el jugador. A este le llamaremos Points, será numérico inicializado a cero. En la pestaña de propiedades de la información sobre el texto asociado al actor, seleccionaremos la variable que se quiere mostrar. En este caso, será una variable propia del actor y nueva llamada Points. Y además configuraremos su aspecto, que será la letra tipo Impact, de tamaño 60, negrita, estará centrada y será de color blanco. Una vez hecho esto, crearemos el marcador de puntos del jugador de la izquierda, copiando el actor Score R y renombrándolo como Score L. Se habrán copiado también, no solamente el actor, sino las variables añadidas, pero ahora harán referencia al actor Score L, que estará situado simétricamente al actor marcador de la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!